Vamos a ir con un Addy Sockerman y hoy tendremos triple partido, tenemos Manchester City, el segundo partido de la Winners' Cup Vamos a ver que tal después de haber empatado primero, lo cual estaba bastante bien Vamos con el Cancelar donde tenemos la penúltima jornada, que es la 33 de la 34 Y vamos con el Monterrey donde defendemos el liderato, defendemos el primer puesto Empecemos por la Winners' Cup, empecemos por la Liga de Campeones, bueno la Copa de Ganadores, bueno si, la Copa de Ganadores sería Así que bueno, vamos a ver que tal, un Manchester City vs un Manchester City, uno en este caso mejor por Osis Que yo creo que se ha quedado pillado el dedo o la tecla y nos ha puesto 34 S's, bueno en verdad son 4 Pero bueno, ya que ya sabéis que la exageración, en algún sitio la exageración está la verdad Oye, me noto como que estoy movido por un lado, bueno no sé, un poco raro hoy, vale ya está Y luego tenemos, bueno, por nuestro lado a nosotros, vamos a ver que tal lo podemos hacer, lo dicho El primer partido nosotros acabamos empatando el encuentro, lo cual, pues mira, me doy para satisfecho Porque más que nada, porque creo que fue un empate justo, creo que los dos equipos jugamos igual de bien Tuvimos más o menos las mismas ocasiones, la misma calidad de los tiros, así que bastante bien Pero vamos a ver que sucede en este, en el que por ahora, si no me equivoco, nosotros estamos haciendo más disparos, más tiros Pero luego a nivel de cinemáticas, tampoco es que estemos haciendo bastantes Así que bueno, ahora le he intentado a Sterling el 28 y llegamos a la primera media horita Y ahora, bueno chicos, se viene el gol, se viene el Ángel Di María, va a marcar gol, vais a ver Ah, qué pena, hubiera estado muy bien, a ver, acertado, hubiera estado bastante, bastante bien No sé por qué pensaba que iba a ser gol Creo que Di María en el partido anterior marcó, creo que sí, creo que me acabo marcando gol, creo que sí Polinesios, estamos haciendo más cinemáticas ahora, eh No es por verdad, pero en esta parte del primer tiempo estamos nosotros más peligrosos de cara a puerta Pero claro, ahora te viene Cristiano, Ronaldo, ahora te viene Cristiano Ronaldo Menos mal, menos mal Me hubiera dado rabia el que se se hubiera marcado, me hubiera dado rabia porque Estábamos jugando ahí, estábamos como que no sabíamos tal Ostras, una falta, tío F, claro, claro Qué roto están los balones parados, tío Qué roto están los balones parados, están rotísimos, pero rotísimos Bueno, pues para mí es injusto, sinceramente Yo creo que es un partido, un primer tiempo, perdón Como mínimo, mínimo, mínimo de empate, como mínimo Pero no merecemos ir perdiendo, vamos, ni de bromas Pero bueno, ya sabéis que aquí las faltas son como penaltis La parte positiva es que si el segundo tiempo es como el primero Perfectamente podríamos empatar el partido, perfectamente El problema es que claro, el rival también tendrá sus ocasiones Que es lo normal y, uff, bueno, veremos, veremos A ver, queda tiempo, confiemos Si no, si jugamos con el primer tiempo, perfectamente lo podemos conseguir Perfectamente, perfectamente Pero claro, tenemos que jugar con el primer tiempo, eso es así Por ahora el rival pues ha empezado mejor, ¿no? Dos tiros, los primeros siete minutos de partido Han empezado, pues un poco más tal Vale, tiene, ah no, es un tiro No, no, perdón, es un tiro Pensé que era un cambio, no sé por qué me dio la sesenta que era un cambio Mucha cinemática al rival Fijaros en esto, tres cinemáticas del rival Con respecto a un tiro de nosotros Que creo que el de Benjeder ni siquiera tuvo su cinemática No hemos empezado bien en el segundo tiempo, ¿eh? Que podemos acabar genial, ojo Que quedan veinte minutos todavía Pero nos está costando entrar en este segundo tiempo Joder, que me hubiera venido a marcar este gol, tío O sea, este tiro Lo intenta de Armia De Armia, si no me equivoco, es el que tenemos de lateral derecho Si no me equivoco Pues es una pena Ahora sí tiene sustitución Entra Luis y se va Cristiano Sale inmóvil y entra Di María No, perdón, entra inmóvil y se va Di María Perdón, al revés María Franqui Y esto tiene pinta de que vamos a perder por un maldito Una maldita falta, tío Qué injusto, tío No es justo el partido Lo justo es el empate Un empate, tío Un empate es lo justo Un 1-1 sería la justicia Pero bueno Bueno Pues nada Yo vuelvo a decir Está demasiado rota las faltas, tío Demasiado rota Es que el 70% de las faltas son goles Es increíble El 70% ¿Cuál es la probabilidad? O sea, bueno Lo más es claro Es decir ¿Cuál es el porcentaje de penaltis marcados? Es decir O sea, sí, eso Por ejemplo De 100 penaltis ¿Cuántos se meten? ¿80 penaltis? Joder Es que creo que las faltas y los penaltis Están con la de una estadística No digo igual Pero muy similar Muy justo partido Lo he decidido un balón parado Lo he decidido un bug Yo creo que el balón parado es un bug Bueno, sinceramente Creo que es un bug Que no, no sé si no Bueno, es que debe ser fácil arreglar eso Que es un trigger, ¿no? No sé Debe ser complicado de arreglar Pero No sé Para mí es un bug Un bug que no quieren arreglar O lo que sea Bueno, se han ganado Y para mí injustamente Porque en el partido Merecíamos empatar La verdad Pero bueno El partido era de empate Completamos los entrenamientos Vamos un momento a patrocinadores Donde aquí Pues no hay mucho más que hacer Está todo hecho Vamos con el tema del estadio Donde completas y pones Vamos con la alineación No voy a mover nada del equipo titular Tal cual lo que están Pues van a jugar Lo que sí cambiaremos Será el tema del árbitro Que lo pondremos con cuidado No hay Bueno, tenemos sesenta y algo millones Espérate Tenemos que fichar un delay, ¿no era? Sí, un delay es la prioridad Vale, vamos a ver si encontramos un delay Que podemos fichar, claro Porque estoy, por ejemplo Yo que sé El grillis es muy jugoso Pero no nos llega Y que podemos fichar No hay Así que nada Dinero para el banco Y a esperar Vale, y en entrenamiento Vamos a poner a crack no Vamos a poner a Dest Pon a Merinoxol95 Y pone inmóvil Que sube al 103 Vale, pues eso estaría Los especialistas Nada, porque no he cambiado nada Así que ya, ya, ya estamos Me da mucha rabia Porque no merecíamos haber perdido el partido No lo merecíamos Y el problema es No es que no solamente No lo merecíamos Sino que la Wills Cup Donde todo está en compacto Uy, no he partido aquí Ah, pues yo creo que Yo había preparado el partido Bueno, y voy diciendo Que como todo está en compacto El tema de los puntos y tal A lo mejor Por esa maldita falta Que Está bugueada en el juego Nos dejan fuera Me explico Entonces Me da bastante rabia Me da bastante rabia por eso Pero bueno Es lo que hay Creo que aquí, por cierto Creo que ayer preparé el partido Porque No me percateo No lo sabía No sé si en el vídeo lo dije Creo que no De que no había partido Aquí Entonces Bueno, simplemente La alineación Si, estamos con el 11 titular Pues no, no, no No me percateo No me percateo Porque he puesto a entrenar A los suplentes Mira, y el árbitro también Lo cambié Y eso Tenemos 14 millones No hay dinero para fichar Entonces simplemente Lo que vamos a hacer aquí Va a ser poner jugadores a entrenar Zofanov Kimpembe Gazinski Y Paolo Dybala Los especialistas Deberían estar bien Vale Y ya estaríamos Aquí el problema Es que el primer puesto Se hace el Rubin Kazan Que es el siguiente rival Que tenemos Está demasiado lejos O sea 14 puntos de diferencia Es mucha diferencia Sobre todo cuando queda Una buena Nada No, nada Bueno El Rubin Kazan está claro Ha ganado la liga Y nosotros En segundo puesto Oye, no está mal En segundos No sé cuál es el objetivo A ver El objetivo de este club Posición No Ah, el objetivo es primero Bueno, pues el objetivo No lo cumpliríamos Pero al menos Bueno Hemos quedado segundos Hemos sido los segundos Mejores de la competición Lo cual Bueno, está bien Está bien Y por cierto Mañana tendremos un buen partido Porque a ver Alejandro Maywa No se juega absolutamente nada Ya ha ganado Pero bueno Nos enfrentaremos contra los líderes Que eso Pues siempre lo pone interesante Vale Pues vamos con el Monterrey Jorra número 39-39 Ya nos quedan solamente 8 jornaditas Ya nos queda poco Y hoy nos enfrentamos Al club deportivo Guadalajara De Raúl 7-5-4 Lo dicho Aquí sí que defendemos liderato Si perdiésemos el partido Aún así Seguiríamos siendo líderes Creo recordar A lo mejor me equivoco Pero que tenemos 4 puntos de diferencia Con respecto al segundo Es decir Si nosotros ganamos Perdón Si nosotros perdemos Y el rival gana Pues se nos pondrían un punto Seguiríamos siendo líderes Pero perderíamos esa ventaja Con lo cual Es muy importante ganar O sea Yo tengo dos partidos O sea Realmente Mis dos partidos más importantes Son el de la Winners' Cup Lo que pasa es que es el más complicado Y el de este de aquí Más que nada Porque el de la segunda jornada Ya está todo decidido Por Ari Cardi Vamos a ver si lo da el gol legal Lo da el gol legal Buenísima Perfecto Pero nos levantamos en el marcador Muy buen gol La verdad Muy 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 bueno A pase de Jordi Alba Lateral izquierdo No Dime que la nulas Dime que la nulas Joder ¿Os habéis dado cuenta Los dos goles Que nos han marcado Por ahora en el vídeo? El primero de ellos Es el de Falta Que es un bug Y el segundo Es un tiro Que ponía Que había chutado mal Y le acaba entrando Es la hostia Tío Es la hostia Los dos goles Un bug Y un tiro malo Los dos le entran O sea, bueno Uno a Raúl Y el otro al otro rival Pero entran Vamos No me lo anules, eh Ni se te ocurra anularlo Vamos Vamos Vale Dobla de Icardi Si no me equivoco Vamos Venga, venga, venga A ver si podemos aguantar Hasta el descanso Al menos, tío Venga Fuera, fuera, fuera Me cago en su puñetera Madre, tío De verdad Ojo Anúlalo Anúlalo, por favor Venga Fuera Vamos Qué buena leche Dos veces nos adelantamos Dos veces nos remontan Además nos han remontado Las dos veces Muy rápido Qué asco, tío El Beretú Cuidado que el Beretú Que chuta mal Y la esclava, eh Cuatro minutos A María Párez Michael Es el portero Bueno Sí, el portero Bueno A María Jordi Alba Lateral izquierdo Y no va a dar tiempo De una acción No, otra falta no No me jodas Uf, menos mal Lo he dicho El 70% de las faltas son goles De 10 faltas 7 son goles Es decir 3 no son Aquí tenemos la que no es Menos mal Le me han clamado Una, solo faltaría Que estuviéramos perdiendo Este partido Que no mereceríamos ir perdiendo Por otro gol de Buc De la maldita falta Bueno Qué, qué, qué decir Me da rabia Porque Dos veces nos hemos adelantado Dos veces nos han empatado Es una pena Pero bueno Veremos Todavía queda partido Todavía queda Venga, vamos Bueno Icardi Oficio Icardi Creo que Icardi marcó el primer gol Icardi sí o sí marcó el segundo gol A ver si Icardi hace el tercero Dalo, 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 dalo No anules No anules No anules Vamos, bien Bueno, espérate Que ahora va a venir El rival Yo que sé De córner ya Va a marcar de córner el rival Vale 23 minutos Venga, lo bren Venga, lo bren Venga, lo bren Qué pena Qué penita Venga, 23 minutos Aguantamos Hay que aguantar Al palo Me cago en la leche, tío Como nos acabé Empatando este rival Después de chutar mal Marcarlo Y después de nosotros Hacer un balón al palo Me va a dar rabia Y dos veces Bueno, tres veces Ahora adelantándonos Tres veces Vale, tiene inmóvil Otro palo Se está poniendo muy bonito Para que en el 88 El rival no salga el empate Se está poniendo muy bonito Otro palo ¿Te imaginas? A ver No, es de que no dio el palo Es que ya hemos dos palos seguidos Se está poniendo muy bonito Mira Ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Claro Claro Ahí lo tenemos Claro Pues ya está Sin más Y se queda tan pancho Y espérate Que tengo que agradecer Ahora que no nos ganen Espérate Espérate que no me marquen El 3 a 4 Claro Pues ya está Pues perfecto Es increíble Primer partido Perdemos cuando merecemos empatar Por un maldito gol de falta Segundo partido Le damos dos palos Nos adelantamos tres veces Damos dos palos Al final hemos hecho más cinemáticas Y empatamos también Injusto empate Hay que decirlo Para mí al menos Muy injusto empate Creo que hemos sido mejores O sea Más cinemáticas Más tiros Tres veces nos adelantamos Dos palos Para mí es injusto Y el Atlético de San Luis Nos recorta puntos Es que es la hostia Tío Es que es la hostia Porque si nosotros Hemos merecido perder Pues te digo Mira Seguimos siendo líderes Al menos Tal Y ha merecido ganar el rival Perfecto Pero es que tío No ha merecido Ni siquiera empatar Dos partidos Hemos tenido hoy Dos partidos de mierda Y no malos Porque hayamos jugado mal Para nada Mal no los hemos jugado Por causas del Maldito juego Tío Qué asco Vaya 6 cara Cuando abra esto Va a ser un anuncio Tío Este momento Me da mucho asco Del juego Tío De verdad Es que es increíble Tío Es que me pongo a pensar Me pongo en mal humor Es que es la hostia Tío Tres veces nos adelantamos Dos palos El rival nos empata Y chutó mal El rival hasta chutó mal Y marcó un gol Sin chutar bien Es que es la hostia Tío Y el rival anterior Y de repente Una falta Pum Gol Y gana por el gol de falta Además que gana por el gol de falta Además Qué rabia me da Qué rabia me da Cómo va el Mazel Tram Dos empates Dos victorias Van décimos Qué rabia Tío A ver Pon algo que hago a entrenar Pon Ah claro Porque el titular Es Busquets Y voy a decir Porque está este Suplente Claro porque Tiene Busquets Vale No sé cambiar el árbitro Vale El árbitro en agresivo Vamos a los especialistas Capital Bueno claro Si no he cambiado nada No voy a tocar en nada Muy injusto empate Muy injusto el empate Muy injusto Muy injusto Solamente hemos tenido dos partidos Pero los dos partidos Vaya mierda de partidos Hay que decirlo Bueno vamos con las batallas Tenemos jornada 8 Más un punto Contra el Fight for Top Y ya Ah si mire Ya nos ha muestrado Una nueva batalla Contra Ribeira Brava Donde pues Hemos empezado Muy mal Bueno vamos a ver Fight for Top Donde tenemos una victoria Samuel Maduro 1-0 El empate 1-1 De Peñalol Y luego 3 derrotas Abraham 0-3 Ably 0-1 Y Valverde 0-2 Al final son 3 para nosotros 9 puntos para ellos Más 6 puntos De diferencia Y luego tenemos aquí La primera jornada Donde madre mía En la Ribeira Brava Joder Es que solamente Hemos marcado un gol O sea no solamente Es que hayamos perdido Los 5 partidos Sino que además Winner 0 goles Jorge Luis 0 goles Luis Gavona 0 goles Junior 0 goles Un gol solo O sea no es que se hayan sido Derrotas de Bueno yo que sé De 3-2 ¿Sabes no? Pero bueno A ver que se intenta Ya está No pasa nada Pues es que tiene hasta Mira el Miklax El Osvaldo Breu Este tiene hasta Perfiles con sus Dorsales Que pro ¿no? Pero bueno A ver si se intenta Ya está No pasa nada Bueno vamos a ver un momento El tema de Las conexiones Y ya dejaremos Por ellos Luis Gavona no está En batalla Me suena que Luis Gavona Está en batalla O sea Estás en batalla Y llevas 3 días Sin jugar Lo voy a dejar Simplemente Para ver si se conecta Y todavía puede ayudar En la batalla Pero Lo hubiera echado O sea Le ha salvado Que está dentro de batalla Pero aviso de ya Si me acuerdo Cuando la batalla O esté 100% O sea 100% imposible De ganar Si me acuerdo O O ya está acabando O cuando está acabando Le voy a echar Tío Porque está en batalla Y lleva 3 días Sin conectarse Si puedo le echo O sea Le echaría ya Pero es que A lo mejor se conecte Y luego ayuda Si me acuerdo Le echaré en unos días A ver si me acuerdo Bueno Por ahí lo vamos a ir dejando La verdad Vaya mierda de partidos No a nivel de juego Porque hemos jugado bien Sino a nivel de resultados Hay que decirlo Tío Sobre todo el segundo El segundo partido Es increíble Tío El rival chuta mal La clava Dos palos Más Es que es increíble Ese partido Además Que va segundo Y gana Y nos recorta puntos Es que salió todo mal Ese partido Pero bueno Cosas del juego Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima